Mohamed Asif soñaba con una vida cómoda en Alemania. Pero su periplo hasta Europa y dos meses en centros de refugiados hicieron que este afgano volviera a Kabul pese a la violencia y el desempleo en su país. Este licenciado en Economía de 26 años es uno de los casi 180.000 afganos que pidieron asilo el año pasado a la Unión Europea. Y dice que constató el nacionalismo europeo. Los europeos miran a los refugiados de forma humillante. Creen que los refugiados están destruyendo Europa. Son muy nacionalistas. Para Abdul, de 24 años, la experiencia tampoco fue buena. Pasó tres meses en Fulda, al noreste de Frankfurt, tras un viaje por el que pagó 7.500 dólares. Había muchos problemas en los campos de refugiados. No había baños limpios. Estuvimos más de tres meses en el campo y solo nos daban mantequilla y mermelada tres veces por día. Limpiaban los baños cada dos días. La situación era realmente mala. Según la Organización Internacional de Migraciones, mil migrantes afganos han pedido abandonar Alemania.